Ahora yo no quiero, me adoramos tranqui, yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Ok, ok, ey, ey, ey Que ningún baboso se le pague La rica se prende cuando ella llegue En los hombres los tienes de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la bebes y no es la botella Los niños y las niñas quieren con ella Tienes más de 20, me enseñó la cédula Te le amores a mi encédula Ella está soltera, porque está esa frutera de moda Y no puede estar muy moda Twitter, Cuba, me gusta mamita como me quita los ojos Twitter, Cuba, yo te doy guana Me gusta mamita como yo estoy bailando Papo de Black Mamita como yo estoy bailando Baj Bet Gracias.